La presentadora mexicana Carla Martínez, de 44 años y quien forma parte de Despierta América, tiene una hermosa casa, la cual nos ha ido presentando a través de sus publicaciones en redes sociales. La mansión, situada en la ciudad de Miami, cuenta con todas las comodidades para que la familia pueda divertirse sin tener necesidad de salir a la calle. Su cocina destaca por ser de color chocolate y por sus electrodomésticos de acero inoxidable. La mesa del comedor, que es de tono chocolate, es el lugar favorito de Chompiras, su perro, para esconderse tras hacer una de sus habituales travesuras. Su sala está conformada por sillones de tono claro y unos cojines blancos con negro con la imagen de unas alpacas. Su oficina fue el lugar elegido por la presentadora para realizar las transmisiones de Despierta América desde casa. Este espacio de su mansión está conformado por una silla y un librero de color chocolate. En su librero, además de sus múltiples libros, también es su lugar favorito para exhibir los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. Al ser alguien que procura cuidarse y siempre mantenerse en forma, Carla Martínez tiene en su hogar un muy completo gimnasio, en el que realiza sus exigentes rutinas de ejercicio para deleite de sus fans. Hasta aquí el video, te pido por favor que le des me gusta al video y te suscribas, te lo agradecería muchísimo.